vamos a tapar de este capítulo de la raza yo les cuento que trata esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de youtube de ella porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el video por copyright así que yo les cuento que trata esta parte y lo ven con imagen de ustedes allá en el canal de ella el padre de Alina se entera que quiere ponerse boobies así que no firmará el permiso para que la menor se opere y Alina la hija enfurece bueno, Kike al otro día se besa con Alina y se retira porque al parecer no tiene tantas boobies así que Alina enfurece porque Kike se va con otra que ahora si tiene muchas boobies y ahora ella quiere operarse más, pero no puede hacer nada sino el permiso del padre, pasa un tiempo y Alina perdón, Alina ya sería mayor de edad, así que ya no precisa el permiso del padre y va y se operan las boobies, así que se las aumenta el padre al verla operada se entera y se enoja, pero no puede decirle mucho ya que es mayor de edad, Kike ahora ve que Alina al otro día va a clase y tiene boobies, pero ahora ella lo rechaza a él por haberla despreciado cuando no las tenía, el padre Alina si quiere apoyarla como actriz pero no está de acuerdo que se haya aumentado las boobies, después de todo esto van a pasar 6 años y van a elegir a Alina para salir en una serie, así que la madre la apoyará, bien, quieren saber en que termina todo esto, véanse la parte les se los cuento en la próxima edad y